¡Atención! ¡Hay que moverse, compañeros! ¡Listos en siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bien, chicos! ¡La costa este se está conectando! Los creadores de Toy Story ¡Desperten, compañeros! ¿Qué pasa, calabaza? ¿Terdiste tallas o un brazo? Te llevan al mundo que hay detrás de la puerta de tu armario Ros, estás fabulosa ¿Te cortaste el cabello? ¿Tu maquillaje? ¿Te hiciste un lift? ¿Un retoque? ¿Algo? Siempre hemos tenido miedo de los monstruos que están ahí ¡Tenebroso, tenebroso, tenebroso! ¡El niño despierta! Esperando para asustarnos ¡Literas! ¡Son gemelos! Pero lo que no sabíamos es que nosotros nos asustamos a ellos ¿Qué pasó? ¡El niño casi me toca! ¡No toquen a los niños! ¡Son tóxicos! ¡Si por la puerta entrara un niño, sería una inmensa catástrofe! ¡Puerta! Walt Disney Pictures presenta ¡Papito! ¡Esa cosa es una cosa mortal! Una película de Pixar Animation Studios ¡No! ¡Hay un niño aquí! ¡Un humano! ¡No podemos confirmar ni negar la presencia de un niño humano! ¡Hay que conservarla! ¡Quisiera una mascota! ¡Que me coma! ¡Qué estás haciendo! ¡Monsters Inc! ¡Es un musical! ¡Vete cosa horrorosa de aquí! ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¡Y corte! ¡He he he he! ¡He he he! ¡He he he! ¡He he he! ¡No!